Cuasar TV, las noticias de Michoacán Agentes de la Policía Ministerial, adscritos a la Dirección de Antisecuestros y Extorsiones de la Procuraduría de Justicia de Michoacán, desmantelaron una banda de seis secuestradores que operaban en la región de Nuevo Urecho, dos de ellos con orden de aprehensión por homicidio calificado. Los presuntos delincuentes son José Luis G., José Luis O., Agustín O., Felipe S., Orlando P. y Daría S., contra quienes se inició averiguación previa penal por el delito de secuestro cometido en agravio de un agricultor y por cuyo rescate obtuvieron una fuerte suma de dinero. El plagio ocurrió el pasado 3 de octubre frente al domicilio del agraviado en San Vicente, municipio de Nuevo Urecho, donde la víctima y su esposa fueron privados de su libertad por tres desconocidos armados y encapuchados. Con información de Redacción, informa Guasar TV. Para que los morelianos realicen sus compras de manera segura durante la Jornada del Buen Fin, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán tiene listo un operativo de vigilancia en diversos puntos de la ciudad. Grupos operativos de la Policía Estatal vigilarán el municipio de Morelia para dar seguridad a los consumidores, tiendas diversas, blancos y centros comerciales que darán descuentos de El Buen Fin. Se recomienda a la población no portar cantidades grandes de dinero, no dejar objetos valiosos en el interior de los vehículos y cerrar cuidadosamente las viviendas en caso de salir de viaje. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Guasar TV. Contento de estar en Morelia y abrir este foro, dijo estar Johannes Birner, director austríaco de la orquesta Johann Strauss de Viena, que inaugurará esta noche en el Teatro Morelos el Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez con el concierto sinfónico Música de Salón. Buenos días, lamentablemente no hablo español, que es una gran debilidad que tengo, pero estoy muy feliz de estar aquí en Morelia y tener el honor de haber este festival del cual he escuchado muchas cosas buenas. En punto de las 20 a 30 horas de este jueves, en el Teatro Morelos, el musicólogo de talla internacional Johannes Birner abrirá el festival con un espectacular concierto sinfónico. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Guasar TV. Zacatecas se adelantó un año en ampliar conceptos de la reforma educativa y ahora en educación media superior es un ejemplo a seguir porque redujo un 10% la deserción escolar en ese nivel. Mario Alberto Caballero Ramírez, director general del Colegio de Bachilleres en Zacatecas, compartió a Michoacán esta experiencia. El tema ahora es impulsar y desarrollar que esta política implementada por el gobierno del presidente Peña Nieto y avalada por el Congreso de la Unión tenga una aplicación no solo en un subsistema como Zacatecas en su colegio de bachilleres, sino tenga la participación en todos los niveles para que cada vez mejores profesores, mejores directivos, más capacitados, con mejores herramientas en materia de enseñanza y aprendizaje puedan desempeñar la función. Con la evaluación de docentes y alumnos, la aplicación de algunos conceptos de la reforma educativa permitió ya importantes beneficios para los más de 17 mil estudiantes del colegio de bachilleres, entre ellos la reducción en un 10% de la deserción escolar. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. A casi dos meses de que el fenómeno meteorológico Manuel dejó cientos de damnificados en Michoacán, 169 familias de las colonias Carlos Salazar y Jacarandas de Morelia fueron beneficiados con un vale intercambiable por enseres domésticos. Son aproximadamente 538 mil pesos lo que se va a aportar con estas familias afectadas, son 4 mil 100 pesos. Son recursos de todos los morelianos, es decir, provienen de los impuestos que todos los morelianos pagan y que hoy con el apoyo de los miembros del Cabildo se reprograman para poder de alguna forma resarcir un poco el daño que se generó por este fenómeno meteorológico. Durante el 24 y 25 de septiembre cayeron en Morelia las lluvias equivalentes a tres años, lo que originó que varias familias perdieran todo. Algunas de ellas, hasta la fecha, siguen durmiendo en colchonetas. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. El Consejo Universitario acordó ampliar el periodo de aplicación de los criterios para el reconocimiento interno de estudios de posgrado del personal académico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En reunión del Consejo Universitario, también se acordó turnar a comisiones correspondientes y al Departamento Jurídico el dictamen relativo al control del parque vehicular para que sea revisado. En lo que va del año, a través del proyecto de recuperación de espacios, el Ayuntamiento de Morelia ha rescatado 250 gavetas del Panteón Municipal para ponerlas a disposición del público mediante temporalidades de seis años. En el cementerio hay 34.891 espacios y de esos 16.000 son perpetuidades, mientras que de 7.160 gavetas, 1.686 están también bajo dicho régimen, precisó el administrador Jorge Ulises Chávez Rodríguez. Detalló que se tiene un registro de que son 10.500 espacios regulares entre perpetuidades y temporalidades, mientras que 5.500 serán irregulares, es decir, que no pagan su mantenimiento o han cumplido con la temporalidad. Debido a esto, se espera que se puedan recuperar 2.000 espacios para que pasen a ser propiedad del Panteón y se pueda poner a disposición de la población, en tanto se estima regularizar la situación económica de 3.000 más, señaló. Con información de redacción, Informa Guasar TV. Con la finalidad de ofrecer una mejor imagen a los visitantes, se realizaron acciones de remodelación en la barda perimetral del Zoológico de Morelia, Benito Juárez. El parque zoológico es uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad y esta nueva cara animará a que más personas ingresen a admirar a los diversos animales que ahí residen, afirmó el director general del centro, Martín Zábalamón Dragón. Informó que la empresa Comex realizó una inversión inicial de 500.000 pesos para cubrir un espacio de 2.150 metros lineales en la barda, la cual fue pintada en un periodo de 15 días y podrá ser admirada por más de 170.000 personas que circulan diariamente por los alrededores del parque. Con información de redacción, Informa Guasar TV. Guasar TV, las noticias de Michoacán.